Derechito al vicio, somos RDS Cine Y en esta ocasión venimos a compartir con ustedes lo que fue nuestra última aventura del Pokémon GO En el Community Day de Dialga y de Palkia Donde pudimos encontrar sus versiones originales, sus versiones orígenes en forma de cuadrúpedos Ahí en forma de brownies, fanáticos de My Little Pony Y también al poderoso Giratina, aunque se nos lo atrapamos Pero todo esto organizado por Community Day, claro que sí Organizado por Pokémon GO y Nidos Argentina Además de varios locales de cartas Pokémon que se reúnen en estos Community Day Para que puedas viciar con sus Pokécartas Todo en el corazón del barrio de Caballito Una sola cuadra, una sola cuadra del subte Ahí en el parque Rivadavia, donde también puedes conseguir un montón de cómics Así que vayámonos derechito al vicio para ver qué cositas conseguimos de esta, en esta ocasión Para empezar, vamos a ver que pusimos todo lo que encontramos ahí, todo Dentro de este sobrecito de akagi.tsg Donde podés conseguir diferentes cartas Con diferentes sobretillas, incluso cartas japonesas Que a veces te conviene tener un montón, tío Te conviene tener un montón de trainers así conocidas en japonés Y el resto de tus Pokémon en inglés, claro que sí Aunque, ojo que también se están vendiendo muchos sobrecitos en portugués A menor precio Pero bueno, de los amigos de akagi.tsg Solamente conseguimos un par de cartitas Pero ya vamos a estar viendo que También en este Community Day de Dialgue de Palkia Se estuvieron repartiendo Varias postales, varias cartas especiales Incluso los amigos de Capitán Barato Estaban vendiendo las cartas especiales de los eventos anteriores Para que puedas completar tu colección Con ilustraciones de puro arte argentino Para empezar, veamos Conseguimos Te estaban repartiendo al final de la foto grupal Que van a poder ver en la página de Instagram de Nidos Argentina Una carta de Palkia Origen Acá tenemos la versión Shiny Poderosa Con 400, no, con 280 puntos de vida A ver, tipo psíquico Con el ataque de corte vacío O sería tipo agua, no Es tipo agua, claro que sí Con corte vacío que causa 160 puntos de daño Se distorsionará el espacio durante 10 minutos Y podrán producirse encuentros con Pokémon salvajes a más distancia Un efecto bastante rarito Pero tiene el apoyo y el diseño de ART Capitán Barato, Nidos Argentina y Pokémon GO Tour Con el arte de Luciano Bradley Y el diseño de Evvon Exembrachar Tremendo apellido Pero bueno, como verán En el evento te repartían una de las cartas Pero podías conseguir y comprar las otras Gracias a los amiguetes de Capitán Barato Es así como también conseguimos hoy Dialga Origen Lo tenemos acá pero en su versión normal No en su versión Shiny Con también la técnica de distorsión Pero que te da espacio Uno te da espacio y el otro te da tiempo Y juntitos te dan vacaciones Aunque ojo que el fondito es diferente para ambos Ya que uno es Shiny y el otro es común Se pueden conseguir las versiones de ambos Pokémon Claro que sí Este parece un poco más grande que este No te voy a mentir Parece que sí Pero bueno, bueno, bueno Además estuvieron repartiendo códigos de Pokémon GO Para todos los que participaron de la foto grupal Al final del evento Que esto es cortesía de Pokémon GO TOUR El oficial El global del 2024 También tenían las postales de Chansey Por ejemplo El Community Day de Chansey Que podías conseguir muchas de estas Podías conseguir uno Shiny Y hacerlo un Bliszy Un Bliszy Italian Y claro que sí Pero hoy había un montón de Ralts Por ejemplo Muchos Ralts Muchos Gibles Todos los Gibles Te servían para poder darle energía a Dragón Y completar algunas de las jueces Que te aparecen dentro de Pokémon GO De la aplicación Ah, y recuerden chicos No sé si estuvieron viendo A lo largo del mes pasado Todos los códigos ahora de Pokémon GO No se ponen directamente en la aplicación Sino que tenés que ir a una página de Niantic Donde podés ir y canjearlo Con tu cuenta conectada de Pokémon GO Así que este código ya está utilizado Pero todo directamente ahora A través de esa página Donde aparece tu nivel Aparece toda tu información de jugador Claro que sí De entrenador Pokémon Pero bueno La postal de Chansey Es una belleza total Aparece detrás Uh, gracias por venir Pokémon GO Community Day Acá aparece por ejemplo El código QR Para que puedas conocer Todas sus redes sociales Y sus encuentros Y acá para que le peques Una estampilla De tu equipo favorito A ver qué más Tenemos esta postal De Dialga y de Pal Que hay gigantescos En su modo caballo En su modo brownies Comiendo brownies Con un pequeño Un Mishimaru Y tenemos un pequeño Sindacul Sinfueguito Bastante hermoso Bastante lindo Con una imagen oficial De Pokémon GO Tour Claro que sí Este sí es muy Este sí es oficial Por eso atrás No tiene nada No tiene nada Pero está bárbaro Después A ver Conseguimos de los muchachos De Akagi y TSG Hay muchos puestos De cartas Pokémon Para que puedas viciar A lo loco En el parque Así que Así que Así que No vamos a saludarlos A todos Pero sí tenemos Acá un saludoso Para los de Akagi Y TSG Que A ver Nos dieron acá Un pequeño sticker De Lucario No Mirá Pequeños stickersitos Esto no No sabíamos Que nos habían puesto Esto Mirá Que lindo Boludo Tremendísimo Pero bueno Y cartas japonesas De tu entrenadora Eléctrica Favorita Con el tipo De fusión Sí Tenemos una Lilian japonesa También Recuerden que Las cartas japonesas En la parte de atrás Tienen diferentes Colores Totalmente Diferente Diseño De lo que es La versión Del TSG Incluso Dependiendo De la era De las cartas Pokémon japonesas Tienen otro Diseño Más Distinto Si son La primera Generación Es otro Distinto Me encanta Que tiene acá Por ejemplo Las esferas De los diferentes Tipos de cartas Pero bueno Entonces tenemos Una carta japonesa De trainer Una de Lilian También por acá Con 100 puntitos De vida Y un ataque De 70 A ver Que más Tenemos acá Otra entrenadora Para que busques Tres cartitas De tu Mas O claro Que sí Y Ah Otra cosa Te aparece acá Por ejemplo De los Bosters Cuáles Versiones Son Con Siglas Y números Directamente Este es el S10 Este es el S5 Este es el S8 En los diferentes Wosters Y acá tenemos Una de las Paradas Pokémon De Pokémon Go Claro que sí La número 71 De la colección De Pokémon Go Que eran de 71 Cartas normales Y después de todas Las alternativas Que esta es la Serie 10B Va a ver Que más Muy lindo Una carta De energía doble Que parece que no se puede utilizar Con Pokémon B Y Pokémon GX O algo así Por el estilo Me encanta Totalmente Esta energía Es la 67 De 67 De la colección De la serie 7D Y tenemos También otra La 152 De 184 De la serie 8B Me copa bastante Lo de las series Así Está mucho más Fácil de Saber cuál carta es Y cuántas Te faltan Para completarlas Pero bueno Todas estas 6 cartitas A un precio Descomunal De ofertilla Así que Bastante copado De Akagi TSG Pero son varios Los puestos Ojo con esto Son varios los puestos De Rivavia Que tienen estas ofertas De cartas Que pueden ser Círculos Y pueden ser Rombos Sin ningún problema A ver Por ejemplo Esta es una Ultra Japonesa Ultra Japonesa Ultra Japonesa Ultra Japonesa Ultra Japonesa Va Ultra no Un Common Que serían como Los rombos de acá Y esta si sería Una común Así que Todas estas A un precio Loquísimo Me encanta totalmente Obviamente no lo podes utilizar En el TSG De acá Pero si para jugar Con tus amigos O para completar La colección Después conseguimos Una hermosa Muerte Guapí A mitad de precio A mitad de precio En tu cara Vendedor de cartas Me mata mucho Cuando tratan De revenderte En algunas Páginas online A precios Infladísimos Cartas Que no deberían Estar a ese precio Por la cantidad De impresiones Que tuvieron Pero bueno Conseguimos entonces A un precio Muy bueno También No era de Akagi TSG Pero si era De Stellar Dreams De Stellar Dreams Conseguimos esta carta A un precio De locura Bellísima La Gardevoir B Que es la número 16 del 76 Tipo A ver Tipo psíquico Con 210 puntos de vida Con Magical Shoot Y suelen Pulse Y también tenían Las versiones X y la GX Me parece que tenían Que no Las versiones X Que ahora se utiliza mucho En el deck de Gardevoir Pero si Una belleza total Con esto ya completamos Nuestro mazo De Gardevoir Hicimos nuestro mazo Con cartas sueltas Una locura total Si querés Puedes ver El video Que está dentro De nuestro canal Dentro de Los unboxings De Pokémon Pero bueno Ya con este Lo completamos A mucho menos Que la mitad Del precio original Que eso es lo que Más nos mata Pero bueno Que belleza total Y obviamente Habían muchas alternativas Y más para elegir Pero Hay que elegir comer A veces chicos Así que si Un golazo A ver que más Y bueno Eso sería todo Por el lado De las cartas Y las postales Que podés conseguir Entonces Por parte de Capitán Barato De Pokémon Go De Nidos Argentina Pero también Hacen sorteos locos Hacen sorteos Muy copados También con todos Los que participaron Ojo que Tienes que estar Llevando tu celular Con la aplicación Encendida Y también siendo Parte de ¿Cómo se llamaba? Del Pokémon Camp Fair Bueno Es como el campamento Pokémon Para reunirte Con los demás Virtualmente Para que puedan Completar Las quests Y los raids Y atrapar Todos los Pokémon Legendarios Pero entre el sorteo Habían muchas cositas locas Una figura Te digo 3D de Mew Una de Grimer Algunos cositos Oficiales de Niantic Habían 4 cositos De Niantic Así para celulares Y que les enviaron Los de Pokémon GO Obviamente Y muchas de esas cosas Provienen Mucho de esta merca Que sortean Proviene de Los diferentes puestos Que están ahí En el evento De Pokémon GO Así que Un saludazo enorme Para todos Que logran Que pase esto Logran que ganemos Un Mouspad Un Mouspad De Pokémon Sí Con Snorlax Tío Lo reflejamos Cuando lo ganamos Pero sí Nos llevamos entonces Este recuerdito De este megamento Al igual que ustedes Y sí Pudimos atrapar Dialgas Pudimos atrapar Palkias Incluso uno Shiny Ah Pero todavía nos falta Gelatina Y mucho más Por atrapar Y ver A lo largo De los próximos videos Somos R-Cine Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado De hecho pasar el rato Vamos a una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Ah por cierto El Mouspad Proviene de La tienda Hashibira Que lo pueden encontrar En Instagram Como Hashibira Ok Así que No te lo pierdas De vicio puro De Pokémon ¡Gracias por ver!